Ahora voy a usar lana de tres colores, turquesa, celeste y azul. Vamos a enhebrar las tres juntas, aplastamos bien para que pueda entrar en el ojo de la aguja, y de este otro lado vamos a hacerle un nudo, lo vamos corriendo para que quede más o menos en la punta, lo que sobra lo cortamos, pasamos la aguja de abajo hacia arriba, en este borde, sacamos la aguja, y vamos a hacer una trenza, agarramos el turquesa, lo pasamos por abajo del celeste, el azul lo pasamos por abajo del turquesa, el celeste por abajo del azul, turquesa por abajo del celeste, azul por abajo del turquesa, celeste abajo del azul, turquesa abajo del celeste, azul abajo del turquesa, y ahí terminamos. En realidad este tramo es cortito, con un broche agarramos la lana para que no se nos desarme la trenza que hicimos, y acá vamos a tener toda enredada la lana, así que la sacamos de hacia una, para desenredarla, la agarramos, y volvemos a enhebrar la aguja. Hacemos recto y pasamos la aguja hacia abajo, pinchando en el otro borde. Y cuando ya las tenemos bien parejitas, soltamos, y la pasamos bien abajo. Pinchamos al lado, giramos el bastidor, sacamos la aguja, y volvemos a hacer la trenza. Nos fijamos que quede bien hecha la trenza. No retorcida. Desarmamos acá el enredado. Volvemos a enhebrar la aguja. Y derecho. Pasamos hacia abajo. Del lado del revés, que quede bien las hebras. La cantidad de líneas que hay acá. Acá tenemos una que da justo en la punta, chiquita. Y acá tenemos una larga que da justo en el centro. Entre media de estas dos, acá tiene que haber tres. Está esta, una, dos, tres, y después está esta. Seguimos con una, dos, tres, y después esta chiquita. Así hacemos en todas. Volvemos a hacer la trenza. No. 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 por el lado del revés que nos quede bien parejita la lana y así continuamos haciendo las que faltan acá sería 1, 2, 3 la chiquita 1, 2 y 3 y la grande con lana de color salmón enganchamos la hebra por el lado del revés pasamos la aguja hacia arriba en el medio tratamos de hacer una hebra bien larga pasamos hacia abajo en el medio sacamos hacia arriba pero en uno de los costados pasamos la aguja por abajo de la primer puntada que hicimos y pasamos hacia abajo a la misma altura pero en el otro borde volvemos a sacar en este costado volvemos a pasar la aguja con la primera puntada y pasamos hacia abajo y pasamos hacia abajo en este otro costado dejamos así floja la puntada sacamos otra vez en este costado con la parte de atrás con la parte de atrás de la aguja pasamos por estas dos y esta estiramos pasamos la aguja dejamos la hebra floja pasamos la aguja de este costado la dejamos floja y sacamos en este otro costado pasamos por estas dos puntadas dejamos la aguja y ajustamos pasamos dejamos flojo pasamos hacia abajo de este costado dejamos flojo y la sacamos en este otro lado pasamos por la última puntada dejamos la aguja ahí y ajustamos la pasamos dejamos flojo sacamos sacamos la aguja la pasamos por debajo de esta puntada la dejamos ahí y ajustamos sacamos y así continuamos haciendo hasta completar todo el círculo la pasamos la pasamos Gracias por ver el video. Pasamos la aguja hacia abajo y como nos quedaba poco, sacamos la aguja y dejamos la hebra. Enhebramos otra. Por el lado del revés enganchamos la hebra. La pasamos para arriba de este costado, pasamos la aguja por la puntada anterior, ajustamos la hebra por el lado del revés. Estiramos la hebra que dejamos suelta, sacamos la aguja, pasamos por abajo, lo dejamos acá en suspenso, sacamos la hebra. Agarramos la hebra que hayamos dejado y la enganchamos por el lado del revés. Entre lo bordado y la tela. Enhebramos de nuevo la aguja, sacamos hacia arriba en un costado. La pasamos por la puntada anterior, ajustamos la hebra y sacamos la aguja. Así tenemos que hacer cuando terminamos una hebra y tenemos que comenzar con otra. Este punto lo pueden utilizar también para bordes. Queda muy lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!